Una de las ventajas de estar cerca de la presencia de Dios es que nosotros podemos descansar en sus promesas Muchas personas no confiamos en Dios porque no le conocemos Lo que pasa es que nosotros hemos perdido la confianza porque cometimos el error de poner nuestra confianza en los hombres Si la Biblia dice quien es Dios, que es creador de todas las cosas, que no te abandona Entonces por qué no habría yo de confiar en Dios Venir al Cristo no significa que todo te va a ir bien, ese es el engaño más grande que nos han dado a todos Vienes a Cristo y todo se va a arreglar, peor se pone Pero saben que es lo que nos dio Dios, la fuerza para salir de cada situación La astucia, no te dice que no vas a pasar por problemas ¿Qué debo de hacer entonces? Ponga su confianza en Dios El día de hoy mi deseo es que vayamos a casa confiados Y que recordemos lo que hemos predicado por años En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado ¡Suscríbete al canal! Buenos días para todos ¿Puedo tener un buenos días de ustedes? Buenos días para todos No hombre que pasa si ya no vamos para la casa Bueno el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante Y eso importante es la palabra del Señor La Biblia dice que la fe, la confianza viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Después de todos estos días de trabajo Hay un versículo bíblico que quiero compartir con ustedes Que dice En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? ¡Amén! El día de hoy vamos a casa a descansar Pero vamos a preguntarnos a descansar en qué Una de las ventajas de estar cerca de la presencia de Dios Y hablo que todos podemos estar cerca a través de Cristo Es que nosotros podemos descansar en sus promesas Muchas personas no confiamos en Dios Y tenemos toda la razón de no creer en Dios Porque no le conocemos Para muchos de nosotros Dios es un mago Para otros Dios es un padre de familia Para otros Dios es una autoridad Pero la Biblia dice mucho más de eso O que eso es referente a Dios Y lo primero que la Biblia dice referente a Dios Es que Él es el creador de los cielos y la tierra Quiero que lo diga conmigo Él es el creador de qué cosa De los cielos y la tierra Ok, eso es lo que la Biblia dice Lo que el pastor diga eso no importa Lo que la tradición diga mucho menos Lo que la sociedad opina no cambia lo que Dios es Y si yo puedo confiar en Dios Quiero plantear algunos aspectos ¿Por qué? Porque la misma Biblia revela y dice Que Dios no es hombre Ni hijo de hombre Para que mienta o para que se arrepienta Entonces yo en Dios puedo confiar Puedo confiar mis cuitas, mis cargas Puedo confiar mis pecados Porque no los comenta con otro Puedo confiar mis errores Y por ende puedo confiarle mi vida Muchas personas estamos saliendo a la calle A nuestro trabajo diario Y no sabemos en quién tenemos nuestra confianza Obvio en su equipo de trabajo Obvio en la capacitación que usted tiene Obvio en el compañero con el que anda caminando Usted tiene toda la razón Pero sobre todas las cosas Por favor confíe en Dios Porque Dios dice en la Biblia No solamente es el creador de los cielos y la tierra Sino es un Dios que guarda sus promesas Diga conmigo Dios es un Dios que guarda sus promesas ¿Se acuerda cómo le cantaba usted a la mujer con que hoy vive? Amor te voy a comprar un avioncito ¿Y qué le ha comprado? Pero en una gaseosa le ha llevado Dios no es así Dios cumple lo que promete El problema está en que muchos andamos prometiendo cosas que Dios nunca dijo Andamos comprometiendo a Dios con cosas que Él nunca prometió Y la gente siempre que piensa en Dios Piensa en prosperidad monetaria Siempre que piensa en Dios Piensa en una promoción Pero nunca piensa en un compromiso Los gringos dicen I got your back Yo tengo tu espalda Yo cuido tu espalda Eso es lo que Dios nos dice el día de hoy Hoy que voy a casa Hoy que voy a quitarme el uniforme Hoy que voy a salir de civil Hoy que voy a estar con mi familia Hoy que la situación está delicada ¿En quién puedo confiar? Si uno no sabe qué está pasando Ayer estábamos con uno de mis hijos En una almacén de accesorios de moto Eran horas de la tarde Y tan pronto llegamos al lugar Yo noté que el caballero que estaba Usted siempre tiene que estar perfilando Por favor ve a la persona que tiene a su lado No confía en ella Ahí dice la Biblia Maldito aquel que confía en el alcalde No, no dice así En el hombre No confía en ella Y desde que llegamos al lugar De la mente de repuesto El tipo de seguridad Con un gran número y un escudo Estaba filmando la placa del carro Y dije mira este chamaco Hay que ponerle dos al pecho Inmediatamente Va a un doble tapas Para que quede quieto Y le digo a mi hijo Mira notaste Sí mi hijo Fíjate que lo vi Vale entra Bólge Me voy a quedar yo aquí pendiente Ahí el perímetro A ver qué es lo que está pasando Échame a comer para un lado Usted no sabe en quién confiar Sabe qué dice la Biblia ¿Cuántos somos varones acá? Me encanta Algunos que dudan A ver vamos a preguntar Porque este lado Dicen que aquí hay un río bien famoso Que cambia a la gente Yo no sé si es volado Ah Han andado patrullando la zona ¿Cuántos varones hay aquí? Eso ya somos muchas ¿Qué dice la Biblia? Cuídate De la que duerme No lo dice No lo dice Pero no lo dice De mala forma Lo que pasa es que nosotros Hemos perdido la confianza Porque cometimos el error De poner nuestra confianza En los hombres Miren Les voy a contar una historia Yo sé que ustedes No la van a repetir Hace muchos años Tengo 53 años de Daya Pero en aquellos años Que andaba rebeldón Lejos de Dios Lejos de mi casa Lejos de mi familia No era un hombre casado Era soltero Conocí al hijo del embajador Peruano Ahí en Miami Ahí vivía yo Y conociendo Con hicimos una muy buena amistad Pero una amistad de compadres En aquel momento Cuando yo estaba en la casa Él pudo llegar a la casa Porque tenía llave Del lugar donde llegar Él podía abrir mi casa Sin ningún problema A mí no me molestaba Que Germán Pudiese tomar los alimentos Sin ningún problema Estamos en la etapa Que mira Prestame la camisa Porque vamos a salir Dale Germán Andale No hay problema Pero nunca me imaginé Que Germán Se fuera a enamorar De la mujer que yo amaba Al regresar A adulterio En el patio ¿Me entiendes? Yo jamás me imaginé Pero no se portó mal No, no hizo ninguna chava canal Le hubiera quitado la vida Estuviera en Mariona No, ¿sabe qué pasó? Se fue donde la chica Y le dijo Mira Yo sé que ustedes Andan de mucho tiempo Pero este muchacho Con que vos andas Anda con la fulana Anda con ¿Y qué le importa? Le dije yo No es cierto Si le da tiempo a una ¿Por qué no dar tiempo a la otra? No, eso no es doctrina hermanos Pero solo ponganle atención Mi amigo Mi gatito Fiu-fiu Como dice la canción Que andan cantando Por ahí en el TikTok Mi amigo Amigo ¿Sabes por qué te decepcionaba Dios? Porque pusiste tu confianza Había llevado cautivo a Babilonia En esa época Ponganle atención Estaba muy de moda Otras culturas Otras civilizaciones Los mayas Estaban en su apogeo Confucio Buda Estaban en su apogeo Los griegos Estaban construyendo La gran acrópolis En aquel entonces Simultáneo Ese era el tiempo El timetable El timelapse En el tiempo Que estaba sucediendo Todo eso Pero de repente Este pueblo Fue llevado cautivo Y en medio de ellos Iban cuatro muchachos El primero de ellos Se llamaba Daniel ¿Cómo se llamaba el primero? ¿Cómo se llamaba el primero? Ok Luego Los señores Que los llevaron cautivos A Babilonia Le pusieron nombres de ellos Saderach, Mesach y Abednego A ver si lo oyeron rápido ¿Cómo se llamaban? Saderach, Mesach y Abednego Los dos tuvieron caminos diferentes El primero fue Daniel Que confió en Dios Y le dijo Mira Rey No voy a comer nada De lo que hay No voy a tomar nada De lo que tú tienes Porque yo estoy consagrado A servir a un Dios El único Dios verdadero Y que bueno por él Y dice la palabra del Señor Y propuso Daniel En su corazón Nótese Y propuso Daniel En su corazón Creerle a Dios Creerle a Dios Y de repente Dijeron Mira tú no puedes estar Delante del Rey Si estás débil Necesitas carbohidratos Necesitas azúcar Si vas a andar en la calle Necesitas un boost Y Daniel dijo No a mí no me den eso Yo sé lo que estoy haciendo ¿Qué sucedió? Pasados los días Llaman a Daniel Y dicen Mira papá Notamos algo superior En este ¿Cómo es posible Si no está comiendo Lo que todos comen? ¿Y cómo es posible Si no está caminando Como todos caminan? Este lleva otro paso Este es alfa Este anda enfrente ¿Qué es lo que pasa? Mira le dijo Desde que vino aquí Dijo que él No iba a tomar Absolutamente nada Que no le correspondiera Que él iba a confiar Que él iba a confiar Netamente en su Dios Iba a confiar Netamente en sus promesas Y dice la palabra Que sobre Daniel Había un espíritu diferente Se lo voy a poner Otra palabra Había una actitud buena Había siempre una sonrisa Había siempre una palabra De esperanza Amigos y hermanos Ustedes van a llegar A un punto Si es que no han llegado Ya donde su cuerpo Dice no más Eso se llama la pared Los que han corrido Maratones O medias maratones O carreras Entienden lo que les digo Usted comienza a correr Y llega un punto De su cuerpo Y locks out Dice ya no Ya no Ya no Ya no puedo Ya no puedo Mind over matter Dice Mente sobre materia Y comienza tu corazón A decir yo si puedo Si puedo Sabes que dice la Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ok Ahí viene tu mente Ahí viene tu mente Ahí viene tu mente Trabajando Tu cuerpo no quiere Pero tu mente Tu mente Está activa Vas para adelante Tienes motivación Vas con alegría Eso le pasó a Daniel A pesar de que no estaba Haciendo los procesos Que le habían sido impuestos Los otros tres muchachos Sadrach Mesaquia Abébnego Le fue exactamente igual Y comenzaron a fustigarlos Que porque no se adaptaban Ellos tenían otra cultura Los caldeos eran muy distintos A lo que ellos habían aprendido Y de repente cuenta la historia En la Biblia Que fueron metidos En un horno curioso De fuego Y todo el rollo Que ahí había pasado Y estando ellos En el horno de fuego Se acerca el rey Que tanto los amaba Porque los amaba Porque eran buenos muchachos Pero la ley se respeta Y él había hecho una promesa Le había puesto en un decreto Saben como eran los sellos En la antigüedad Los sellos eran a través De un anillo El anillo del rey Tenía cierta forma Por decirle alguna corona Para que tengan la idea Que es un rey Y ponían el poco De cera de color No importa de qué color Hubiese sido Y sobre la cera Ponían el anillo Y eso no se podía violar Y eso no se podía violar Como la constitución De la república Eso no se toca ¿Y qué sucedió? El hombre dijo Quien no se incline A hacer lo que yo digo Va a pagar el precio Y lo metieron ¿Y qué sucede? Cuando llegan al forno Al furnace Al horno de fuego Metieron a tres Y de repente El rey Todavía están vivos Y cuando veas adentro Dices Hey, espérate Aquí hay un fenómeno Ahí hay cuatro personas Yo no te dije Que no ibas a pasar por el fuego En el fuego Ahí estaba la presencia de Dios Entonces venir al Cristo No significa Que todo te va a ir bien Ese es el engaño Más grande Que nos han dado a todos Vienes a Cristo Y todo se va a arreglar Peor se pone Pero ¿Saben qué es lo que Nada dio Dios? La fuerza Para salir de cada situación La astucia Para poder intuir Lo que está pasando Más adelante No te dice Que no vas a pasar por problemas Claro, nosotros predicamos Y decimos A cualquier situación Jesús es la solución Claro Porque la misma Biblia Manifiesta Dice Que Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Y dice No es por mí Ahí nos equivocamos Entonces vuelvo Donde comencé ¿Por qué no confiar en Dios El día de hoy? ¿Por qué no hablar Como el salmista Que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me hace vivir Confiado Amigo Cuando usted pone Su confianza en Dios Escuche bien La presencia de Dios Irá sobre usted Me llamó la atención Cuando entramos Esto es un privilegio Estar aquí Gracias por escucharnos Gracias a las autoridades Pero me encantó Ver los paracaídas Puestos arriba Para nuestra comodidad Y cuando lo veo Me recuerdo De algo de la Biblia Dice la Biblia Que cuando El pueblo de Dios Fue sacada de esclavitud Le dijo con claridad Llévalos al desierto Para que me rindan culto Y estando ellos En el desierto Dios se manifestaba A ellos De día En una nube Que cubría el campamento Que cosa más alucinante Y de noche Dice que había Un torbellino de fuego Que los guiaba O sea Les protegía de animales De insectos Climatizaba Póngale cojo A lo que le digo Y cuando entramos acá Me encantó Ver ese señor Increíble Como puede ser Tu presencia Sobre la vida del hombre Amigos y hermanos Usted tiene idea Cuántas veces El enemigo Ha querido atentar Contra su vida Usted tiene idea Cuántas veces No han tenido Pero en la mira Literalmente Tal vez no aquí Sino camina a su casa Y nunca le ha pasado nada ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Que Dios manda ángeles A proteger A las personas Que le honran Muchas veces No entendemos Ni por qué dar gracia En la formación De la mañana Y para qué vamos a orar Si ya sabemos A lo que vamos Porque no sabes Cuántas veces Llegaron a pedir Tu alma en la noche Y ni cuántas te diste Un día hablando Con el señor alcalde Ahorita aquí Me contaba Que hay un ministerio En las Bartolinas De la Zacamil Ahí en San Salvador Y estábamos ahí Predicando Y no es fácil Porque ahí todo el mundo Está tras las rejas Y algunos están muy agresivos Y en el momento En que nosotros llegamos Un chamaco me comenzó A silbar De adentro de la reja La diferencia es que Él estaba adentro Y yo estaba afuera Pero el chamaco Estaba provocando Y me silbaba ¿Cuántos saben Qué significa tres veces La silbada? A mi mamá Ni la conoce Y me la estaban mencionando ¿Me entiendes? Y él va a deprovocarme Va a deprovocarme Dije me voy a quedar quieto No va a pasar nada De todas maneras Este animal está amarrado Terminó la predicación Yo vi que el chamaco Cambió su actitud Y se acercó al abartón Estaba súper lleno No era ni siquiera El régimen de excepción En aquel momento Y se viene al frente Y me dice Pastor quiero hablar con usted Dije señor voy a escucharlo Lo más que puede pasar Es que me va a morder Yo le puyo los ojos Con lapicero Usted tiene que estar buzo Con todo No saben pelear con cuchillo Ustedes ¿No les han enseñado A pelear con cuchillo? ¿Para qué quede la pistola? Un puyón abajo de la costilla Tres cuadras Ahí va a quedar Algo le voy a hacer yo Aunque sea escupirlo Y viene el tipo Y me dice ¿Por qué me dijo? Porque fíjese que Yo soy parte de tal grupo Y a mí me habían contratado Para agarrar a uno de sus hijos Y hacerle tal cosa Y nunca lo pude hacer ¿Sabe por qué? Porque el día que lo íbamos a hacer Me encerraron Así Amigo No te vengo a contar Lo que me han contado Te vengo a contar Lo que he vivido ¿Cuántas veces en tu vida Gloria a Dios Vas a llegar a un punto Donde decís Señor Santo Qué difícil lo que me pasó Y yo como Pero no te das ni cuenta Cuántos dardos del enemigo Lenguaje cristiano Cuántos dardos del enemigo Te han tirado Y el Señor te ha protegido Dos preguntas La primera es ¿Por qué no confías en Dios? Y la segunda es ¿Por qué no seguir confiando? ¿Por qué no seguir confiando? El otro día estaba hablando Con alguno Hace un libro maravilloso Se llama Make Your Bed Arregla tu cama Es un libro que hay que leerlo Se lo recomiendo Por favor Búsquelo que está en PDF Make Your Bed Es un ex Navy SEAL Que sabe pelear en el aire En la tierra En el agua Ya retirado Y el tipo tiene una teoría De liderazgo Que dice Arregle su cama Porque no importa Que el día sea una porquería Cuando regrese su cuadra Su cama está arreglada Arregle su cama Y dice que los grandes cambios Comienzan por pequeñas cosas Los grandes cambios Comienzan con pequeñas actitudes Los grandes cambios Comienzan con pequeñas disciplinas Y cuando tú comienzas Y cuando tú comienzas a cambiar Estas cosas en tu vida Tu atmósfera entera cambia Entonces cuál es mi propuesta El día de hoy Ey ¿Por qué no confiamos en Dios? Yo no creo en los pastores Tiene toda la razón El día que cree en uno de ellos Se va a perder Es que yo no creo en la iglesia Tiene toda la razón El día que cree en la iglesia Va a terminar tal vez En un lugar donde no quería estar Pero el día que tú pongas Tu fe Tu confianza Tu empeño Tus oraciones En Dios Ese día tu vida va a cambiar ¿Sabe qué dice la Biblia? Clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Y la segunda es más interesante Y ocultas Que tú no conoces Entonces la gente Toma este asunto Como decir Ay Dios me reveló Eso es falso hermano Perdóneme Lo que Dios le quiere decir a usted Está escrito en un libro tan lindo Como este que se llama la Biblia Todo lo demás es subjetivo No se vaya a perder Es que a mí me apareció Y me dijo Papito No sé qué tan especial crees que sos Pero más especial que Cristo no hay Y dice la palabra del Señor Que el verbo hecho carne es Cristo Este es el testamento Esta es la herencia suya El manual del fabricante Este es el mapa de la vida Yo soy bueno para navegar Mira poneme en esa montaña Que yo te saco de ahí Pero si no sabes Donde está el norte Que vas a hacer Por muy brujo la que tengas El norte de todo hombre es Dios El norte de todo hombre es Dios Y dice la palabra del Señor En este libro maravilloso El texto que he citado Por algunos minutos ya En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me hace vivir confiado ¿Qué debo de hacer entonces? Ponga su confianza en Dios Ponga Inténtelo Pero yo tengo un programa De entrevistas Que nació por pura casualidad Hace muchos años ya El pastor general O sea mi papá De aquel entonces Adoptó a una persona Que es mi hermana Pamela La menorcita Ya Pamela está casada Ya tiene su esposo Daniel Pero llegó a la casa adoptiva Entonces ellos Como son americanos Llegó a la embajada americana Y le preguntaron Señor López Bertrán ¿Y esta criatura? ¿Es mi hija? Digo Ah que bueno ¿Hija de americanos? Americanas Pero le hicieron una pregunta ¿Esta hija suya Es su hija biológica? En pocas palabras ¿Usted la concibió? Viene en lugar de decir No fíjese que es adoptada Digo Si Es mi hija biológica ¿Sabe que sucedió? Dice la Biblia No me lo crea a mi Todo lo oculto sale A la luz En el momento por supuesto Si es gringo Aquí está un pasaporte Gringo Lleva para allá Lele Lele La niña llegó hasta los 8 años Como hermana nuestra Con todos sus papeles en regla Pero Pero Se nos olvidó una parte Que yo me la predico todos los días No os engañéis Todo lo que el hombre sembrar Segará No os engañéis Dios no puede ser Burlado Ahí estaba el trabón Y de repente Lo llevaron al pasaporte Y hubo una notificación Que se presentaran A la embajada americana Le dijeron Niña fulana Usted la hija del doctor López Bertrand Si le dijo A ver su pasaporte Porque usted no es americana Usted es salvadoreña Hija de americanos Tiene que hacer un proceso Primero se hace residente Luego pasan 5 años Y se hace su edana No hay problema Lo que le saltaron fue el proceso Y el jefe mío Bien confiado Que no pasaba nada Que aquí Ya todavía arreglado Porque antes aquí Era toda la de enchufles Y conectes y volados Aquí no pasa nada Y de repente Aterrizan en Houston Texas Iban rumbo a Israel Con otro ingeniero Que ya pasó La presencia de Dios Y tan pronto Abre la puerta del avión Dice que se subieron Unos señores así Fuertes De los americanos Y decía Ice Aquí arriba Y el pastor Como era bien positivo Ese maestro No se apagaba por nada Él siempre pensaba positivo Y le dice al ingeniero Ingeniero Ya ve Nos vinieron a esperar No vamos a hacer fila Trabados Los llevaban hermanos Ahí mismo le dijeron Señor Usted está bajo arresto ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque usted ha cometido Un delito federal ¿Y cuál es el delito federal De la federación de estados? Uno es estatal Y otro es federal Como los Estados Unidos Mexicanos Estados Unidos Norteamericanos Y le dicen Usted ha cometido Un delito federal ¿Y cuál es el delito? Usted dijo Que su hija era biológica Y su hija no es biológica Y es adoptiva Es el delito Y lo metieron 99 días al bote Y aquí está la portada Encadenados Lo sacaban de una forma Lo sacaban Mucha gente Decepcionada Yo no vuelvo a la iglesia ¿Y qué tiene que ver Echambre con vos? ¿Y qué tiene que ver La niña adoptada Con tu salvación? ¿Y qué tiene que ver Que no sabían el caso Pero abriste la boca Este tamaño? Porque miren Las iglesias evangélicas Son peligrosas hermanos Así les digo a las hermanas Yo Anda en la falda Hasta el ojo del pie Pero la lengua Le llega hasta la otra cuadra ¿Me entiendes la onda? No es peligroso Entonces uno dice No, qué barbaridad Es que tu negocio No es con la iglesia Tu negocio es con Dios Cuando estás en el camino Haciendo tu trabajo Tu negocio es con Dios ¿Sabes qué dice la Biblia? Encomienda al Señor Tu espacio Él va a enderezar Tus veredas El día de hoy Tenemos una propuesta maravillosa Que usted se puede ir a la casa A descansar merecidamente 72 horas 4 días 5 días Lo que usted quiera Pero que pueda decir en su corazón En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me hace vivir confiado Ahora bien ¿Cómo nace la confianza Que tenemos que aterrizar? Número uno Conociendo quiénes somos Conociendo las capacidades Y comenzamos hace unos minutos Diciendo ¿Y quién es Dios? El creador De los cielos Y la tierra Ah pero va a haber un vivo Porque siempre hay uno Yo no creo en Dios Me encanta Es que es bonito Ver gente bruta Fíjense Es interesante Verla fracasar A mí me encanta Porque como Dios Dios nos da pita Porque yo con Dios No quiero nada Y ah el bolo En un palo Termina trabado Mira el gran inteligente El guaro lo domina ¿Ah? Y el que no lo domina El guaro lo domina En la relación ilícita ¿Ah? Y dice la Biblia No lo digo yo Ahí dice A causa de la mujer Ramer El hombre reducido A un bocado de pan El gran macho ¿Ah? Llorando Lo tiene los fines de semana Porque le andan jugando A la comida ¿Ah? Ahí llora Y se deprime Ay yo no quiero salir Y mi coronel Me da permiso Porque es que No sé Siento algo Los grandes cachos Pero vamos al punto Vamos al punto Si la Biblia Te está diciendo Qué hacer Y qué no hacer Y lo hace Porque Dios te ama Pero cuando nosotros Conocemos Lo que Dios es Y lo que Dios hace Genera en nosotros Confianza Que viene de latín Fides Confianza Pero el necio dice Yo no quiero nada con Dios Esto lo repito Cada vez que predico Amigo Te tengo una noticia Necio No es que no quieras Nada con Dios Es que Dios No quiere nada contigo Mucha atención Es diferente ¿No le ha pasado a usted Cuando termina mordida En una relación? La chica nos dejó Mal el corazón Y nosotros andamos Diciendo Yo la corté ¿Ah? ¿Cómo que es leche? Yo la corté A ella Mentira Ella te dejó en visto Porque es un gran Aragán Es un gran muela Siempre sos el último Nunca tenés visto Entonces la niña dijo Bueno Veo al compañero Vea que Es más buzo Es más hermoso Y de repente Usted de ardido Que dice Yo la corté Así son los hombres Hablando de Dios La Biblia No lo digo yo Dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Solo un necio Papá Estaba leyendo Me presta su Biblia Gracias Vea esta Biblia Que hermosa Hablo de la Biblia ¿Ah? Ya los muchachos Codiciando a la compañera Aquí Vea la Biblia ¿Qué color es? ¿Hondaltónico o qué? Amén Que color es celeste Que pelado Y verde Me encanta Me inspira paz Ok Estaba un cristiano Peleando con un ateo Entonces Él agaró una revista Y se la puso en las manos Así Tal cual Así de colorida No era una Biblia Era una revista Y se la pone en las manos Y le dice ¿Qué ves? Ah pues sí Era como esa De National Geographic Unos animales aquí Ah que bueno ¿Y qué te parece? Le dice Está bonita Te hago una pregunta Le dijo el cristiano Al ateo ¿Tú crees Que esta revista Se hizo sola? No Le dijo ¿Cómo vas a creer? Si aquí hay fotógrafos Aquí hubo una imprenta Aquí hay tinta Aquí hay papel Aquí hay procesos Aquí hay distribución Aquí hay registro de marca Exacto Le dijo Ahora ve el cielo Le dijo Y ve los árboles Y ve los animales ¿Vos crees que esto se hizo Porque hubo una explosión? Se lo voy a poner Con mucho respeto Porque estamos Personas de ambos sexos Es como agarrar La gaveta y los calzones Darle vuelta a todo Cerrarla Y abrirle Y creer que va a estar arreglada Va a estar descompuesta Tuvo que haber algo Allá arriba Que es Dios Que formó los cielos Y la tierra El que hizo la revista El que puso las fotos El que le editó El que le imprimió Y la distribuyó Tuvo que haber alguien Gracias colega Le damos un aplauso A la colega Por favor Muchas gracias Ahora pregunto Vamos a seguir de necio No papá Si usted sabe Que aquí Yo aquí vivo Amigo y hermano Tu confianza en Dios Ha decaído Porque no conoces Quien es Dios Pero esta mañana Solo te recordamos Que Dios es el creador De cielo y la tierra Que Dios no es hombre Ni hijo de hombre Para que miento Se arrepienta Que Dios es un ser maravilloso Que quiere darte tu apoyo Que te ha cuidado Sin ni siquiera pedirlo Porque no lo merecíamos Pero en su gracia y misericordia Nos bendijo Con toda bendición Dice la Biblia Y cual es la primera El conocer a su hijo Jesucristo Otros van a perder Otros van a perder Mucho tiempo de su vida Y se lo digo Con mucho respeto Haciendo cosas Para ganarse La vida eterna No se puede No le ha pasado a usted Ya que estamos La mayoría Casi varones No le ha pasado Que usted invirtió tiempo Recurso Inteligencia En una persona Y esa persona Usted jamás Le prestó atención Y le da Y le da Y le pone Y le llama Y le pone Y esa persona Jamás le prestó atención Es así como Muchos de nosotros Vivimos tratando De hacer obras Y yo regalo pan Y yo le doy esto a fulano Y yo le doy aquí No, no, no La gracia con Dios No viene por lo que usted regala Es por lo que Cristo hizo Por usted en la Cruz del Calvario No viene por obras Las obras son la evidencia Que yo amo a Dios Las obras son la evidencia Que Cristo vive en mí Las obras son la evidencia Que conozco quien es Dios Y tengo comunión con Él Pero no son requisito Para nada Son la muestra Que Dios esté en nosotros El día de hoy Te invito A que pongas tu confianza En Dios Hoy que vas para tu casa Que vas a tener tiempo De refrescarte Muy merecido descanso Que pudiste decir Señor sobrevivimos Una más Y cuando te toque Presentarte en este lugar La próxima La quinta brigada Señor Aquí vamos por una más Porque eso es lo que La palabra dice Pon en Dios Tu confianza Amigos y hermanos Hubo un gran predicador Llamado Billy Graham Ya pasó la presencia de Dios A sus 93, 95 años Y sabe que dijo ese hombre Que me grabó el corazón Jamás he conocido A un hombre Que haya abierto Y conocido a Jesús Como Señor y Salvador Personal Y que se haya arrepentido En ese programa De entrevistas Que le mencioné Hace unos minutos Al cerrar el programa Yo siempre les digo El programa ha llegado A su final Jamás se olvide A cualquier situación Jesús es la solución Hombre Pruebe a Jesús Si no le funciona Le devolvemos sus pecados Amigos y hermanos Le hago la pregunta ¿Qué pierde comprobar a Jesús? Nada El día de hoy Mi deseo Nuestro deseo El deseo De las autoridades Es que vayamos a casa confiados Y que recordemos Lo que hemos predicado Por años En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo Tu Señor Me hace vivir Confiado Inclinemos nuestros rostros Y vamos a orar al Señor Padre agradecido Estamos por esta hora Gracias Señor Por el privilegio De dirigir a estos Tus fieles Señor A tus hijos Y tus hijas El día de hoy Queremos orar Por su descanso Queremos orar Por su regreso a casa Queremos orar Por sus familias Queremos orar Por las inquietudes De su corazón Padre manifiesta Tu misericordia En cada una de sus vidas Que aquellos que hemos estado Caminando lejos de ti Podamos volver Señor Poco a poco A tener esa confianza Que habíamos perdido Por todas las cosas Que hemos vivido Y aquellas cosas Que hemos visto Padre queremos orar Si alguno de ellos O ella está enfermo Señor En su cuerpo En su corazón Que puedas también Tocar Renovar Sanar Su interior Pero principalmente Señor Queremos orar El día de hoy Por todos aquellos Que quizá Aún no te han Aceptado Recibido Reconocido Como Señor Y salvador personal Mi amigo Si usted está acá En esta mañana Listo para ir a casa Y nunca ha tenido Ese momento Ese encuentro Para con Dios Por medio de Jesús Ahí sentadito En su mente En su corazón ¿Por qué no ora conmigo? Le dice Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Te declaro Mi Señor Y mi salvador Y todos decimos Amén Le damos un portísimo aplauso A nuestro rey